¿Qué es la Federación de Industria de Software Nacional de Colombia? PEDESOV es la Federación de Industria de Software Nacional de Colombia. Pertenece a 430 empresas desarrolladoras de software y servicios relacionados y es a nivel nacional. PEDESOV viene fortaleciendo el sector desde tres unidades principales. La primera es Empresas Competitivas, que es la que fortalece a la industria nacional como tal, a cada uno de los miembros de PEDESOV. La segunda es Posicionamiento Global, que tenemos y las ayudamos en un proceso de internacionalización. Y la tercera, Talento Humano. El Ministerio ha sido un apoyo para la Federación, para el gremio, para las empresas que hacen parte de la Federación. La Selección TI, que es una estrategia liderada por el Ministerio y por la Federación, donde tenemos 15 empresas referentes, las 15 empresas referentes de la industria, para jalonar la industria, para que el mundo se dé cuenta que Colombia desarrolla software de alta calidad. Tenemos el Observatorio TI. Es un observatorio que nosotros desarrollamos para el Ministerio, que lo compone en cinco estudios principalmente. Estudios de salarios, el estudio de brecha tecnológica, el estudio de cifras. Hay un estudio de innovación y un estudio de prospectivo. De las 4.016 empresas que existen de TI, hay 1.500 desarrollando software a nivel nacional. Estas son cifras importantes que nos dan que es una industria que va creciendo y queremos ser el 5% del PIB en el 2025. Esas son las metas, digamos, que tenemos desde el sector para la industria de software. El talento humano es el mayor activo, el mayor capital que tiene la industria de software. Por lo tanto, necesitamos que más y más personas se interesen por estudiar tecnologías de la información. Este es un llamado a todos los jóvenes de Colombia para que estudien ingeniería de sistemas. Ya ven que el futuro está asegurado. Tenemos 4.016 empresas de tecnologías de la información requiriendo personal, requiriendo personas con conocimientos en tecnologías de la información. Entonces, los invito a todos. Además, hay programas de gobierno que ayudan con la cofinanciación y con becas para estudiar este tipo de programas. Entonces, ánimo a todos y aquí los esperamos.